Música Bueno, miren lo que me acaba de llegar Estaba yo allá ordenando todas las cosas del placar Porque estaba haciendo lo del closet y eso Y me llegó una bolsita de MAC Miren, qué lindo Vamos a ver qué hay acá adentro Igual ya más o menos sé por qué Estuve hablando con la marca Y tenemos por acá Este neceser No, no, miren lo que es esto Me encanta Por Dios, es la primera vez que voy a trabajar O hacer algo con MAC Así que me tiene súper emocionada Esperen que no puedo abrirlo con una sola mano Lo voy a apoyar ahí mientras tanto Y esto me tiene súper emocionada Porque es el Fix Stay Over Que es... No, no, esto yo ya lo estuve viendo afuera Y me muero Es un Setting Spray Y bueno, esto lo tengo que mencionar Y miren lo que me enviaron La máscara Stack Que esta ya la había probado Y por acá tenemos un labial Que no sé en qué tono viene En el tono 540 Este sí que no lo probé nunca Y vamos a ver qué tal Ah, es de los que son brillosos Como medios... Sí, como muy hidratantes No son de los mate O sea, vean la diferencia Este es un labial que En el acabado es mate totalmente Y cuando es medio brilloso o hidratante Es así O sea, con el empaque brilloso básicamente Bueno, el tono ya se los dije Vamos a ver el color Creo que son de los que me gustan Ay, no puedo abrir Ay Ah no, lo amé Bueno, igual no lo voy a probar ahora Pero vean lo que es Ay no, no, no Se ve hermoso Vamos a verlo después Cuando me lo ponga Como es que queda Si queda de este color o no Y bueno, la máscara Stack Ya la conocen Ya la vieron un montón de veces Voy a abrir esto Para ver qué tal Me intriga un montón Quiero ya ponerlo a prueba Y hacer algún make up Vean lo que es el empaque O sea, nada que ver con el fijador Con el Fix Plus Así que Después voy a hacer un video O vayan a verlo cuando lo suba Voy a mostrarles las diferencias Porque no son iguales Y son un complemento para su rutina O sea, no es que uno viene a suplantar al otro No, o sea, cada uno hace cosas diferentes Y está bueno como mezclarlos O sea, utilizarlos Para diferentes cosas Así que bueno, nada Y algo que me copo Es que es alcohol frío O sea, no tiene alcohol Así que nada Después lo van a estar viendo Por mis redes sociales Pero bueno Esto es lo que me envió MAC Así que nada Estoy muy feliz Porque Otra marca con la cual estoy trabajando Y que consumo Y que me gusta mucho Así que Estoy feliz Bueno Ahora quiero pasar a mostrarles Estos clips Que los grabé Unos días antes Porque estuve ordenando Toda mi habitación Organizando todos los productos nuevos Que tengo En ese cajón Puse todo lo que es importado Lo nuevo Como para tenerlo más a mano Y que no se pierda Con el resto de mis maquillajes Después en el próximo cajón Puse todo lo de Lancome Que es básicamente Todo lo que me envían Para hacer contenido Hay cosas que están en cajas Porque todavía no las abrí Bueno Así que Ahí está todo Lo de Lancome Ya sea delineadores Labiales Y demás Esto lo grabé Días antes Porque Tenía un caos En la habitación Realmente Tenía que organizar Y me gusta como tener Cada cajón por marcas Pero obviamente No tengo Muchos productos De cada marca Pero esto Específicamente De Lancome Sí Tengo varias cosas Entonces lo puse En un solo cajón Después me puse A organizar Y a ordenar Lo que es Este Contenedor Que es de acrílico Es giratorio Y ahí tengo Todos los productos De Skincare Y bueno Obviamente Que lo desinfecto Primero con Alcohol Y agua Es una combinación 70 De agua Algo así Una mezcla Que hace mi mamá Yo la verdad No sé cómo es esa mezcla Pero bueno Yo lo uso Para limpiar Absolutamente todo O sea Yo limpio todo Con esto Y se me hace Súper fácil Y utilizo esas toallitas Que las tengo Específicamente Para limpiar Y son De microfibra Así que Saco todo el polvo Limpio súper bien Y también repaso Los productos Que vaya a poner Así que ahí estoy Acomodando los Serums Pongo de un lado Los de Lancome Después tengo Los de SKM Después ahí estoy Viendo qué es lo que Me queda más cómodo O cómo yo utilizo Este contenedor Porque de un lado Puse todos los Serums Del otro lado Puse todos los Protectores solares Que tengo Lo que más utilizo A diario Trato de acomodarlo Ahí para que me quede Bien Con el mismo producto Que limpie todo Voy a pasar a limpiar Los vidrios Esto sirve para limpiar Absolutamente todo Hasta telas De hecho tengo mi respaldo Que mi respaldo Es de gamusa Y también lo limpio Con eso Limpio La madera Bueno Todo Todo lo limpio Con eso Así que ahí estoy También limpiando Los muebles Es que a veces Se suele juntar Esa pelusa Esa tierrita Como muy chiquitita Diminuta Que bueno Que después cuando pasas Un trapo Ahí te das cuenta Que estaba sucio Porque antes Como que no parece No parece que estuviese Tan sucia Mi habitación Pero la verdad Es que tenía Mucho polvo Así que bueno Nada Y coloqué de vuelta Las carteras Que obviamente Que también las repaso Y las limpio Porque como las tengo Expuestas Se nota Y pasé también A repasar Lo que es el escritorio Y lo mismo Mucha pelusa Así que Lo que hago es Repasar En seco Y después le paso El alcohol También limpio El mouse El teclado La pantalla Bueno Absolutamente Todo Siempre me dicen Que debo De tener algún ascendente O luna O casa En no sé qué En virgo Porque Como que soy muy obse Con el tema De la limpieza Y eso Pero no se crean O sea Soy muy obse Cuando me pongo A limpiar Pero no limpio Todo el tiempo O sea No soy tan obsesionada Con eso Pero cuando me pongo A limpiar Uff Limpio Hasta el más mínimo Detalle Y hace poco Me hice la carta natal Y me salió Que tengo virgo Pero en la casa 10 Que creo que es El trabajo Y me salió eso O sea Como que soy así Como Como es un virgo Pero en el laburo Y es verdad Porque soy muy obsesionada En el laburo Pero a otro nivel Ahora voy a pasar Con una compra Que no les dije Pero me compré Una máquina Para Es una bicicleta Para hacer ejercicio En casa Así que es bastante chiquita Es como para mí Para entrenar Acá en casa Cómoda Y demás Así que bueno Nada Esto es viejo O sea Fíjense en mis uñas Las tengo pintadas De otro color Esto es muy viejo Pero se los quería Incluir acá en el video Porque tenía este video Dando vueltas Y no sabía En qué momento Incluirlo Así que lo incluí En este video Para que lo puedan ver De hecho Era verano Creo que fue Hace como cuatro meses Que tengo esta bici Pero les quería mostrar Así que Nada Apenas me llegó La utilicé Me encantó Tengo que ser más constante No lo estoy siendo Pero bueno Buen día bebés ¿Cómo están? Bueno Como me pueden estar Escuchando Yo no estoy Al 100 Estoy congestionada Y estoy saliendo De un dolor Muy fuerte Que tuve anoche De la muela De juicio Especialmente Acá Estoy con antibióticos Acá tengo la tableta Ahora Dentro de un ratito Dentro de media hora Me tengo que tomar La pastilla Voy por mi Ah no Mi cuarta pastilla Bueno Ahí Como pueden ver Y bueno El tema Es que ayer Yo no podía Cerrar la boca O sea Me asusté un montón Porque la En sí estaba Muy inflamada Muy O sea Nunca vi Algo así Ni nunca sentí Un dolor tan fuerte O sea Tuve dolores de muela Muy fuerte Pero nunca A ese nivel Y encima Tengo un grado De tolerancia Muy alto De lo que viene a ser Bucal O sea Tengo un rango Muy alto De dolor Que me puedo bancar De hecho Ir al dentista O que me pongan La anestesia Que todo el mundo Le tiene miedo A la anestesia A mi no me duele O sea No me duele Ni me da miedo Ayer me agarró eso Que se me inflamó tanto Y no podía cerrar la boca O sea Yo estaba así Así Esto era lo máximo Que yo podía cerrar La boca Entonces Estaba toda tensa O sea Hoy me duelen Todos los músculos De la cara Porque claro No podía cerrar la boca Entonces era como Que yo estaba Forzando La boca Para que esté abierta No la podía cerrar Porque estaba Muy inflamado En el fondo Por suerte Tengo a mi odontóloga Gemily Que me ayuda Siempre O sea Ella vive Lejos De mi casa Muy lejos Entonces yo le mando Un mensaje Le mandé videos Y ella obviamente Que me dijo Que tomar Por eso mismo Tipo Esto no me mandé Yo sola A comprarlo Ella me dijo Que tomar Para esto Que me estaba pasando Específicamente Bueno El tema es que yo Tenía un dolor Muy fuerte Que me largue a llorar Anoche Porque no podía Tomar agua O sea Esto que estoy haciendo Ahora No lo podía hacer Y Yo estaba tomando Todo líquido O sea Imagínense Me levanté Desayuné Un té con limón Ni miel Porque encima Estoy bien gripada O sea Me duele la garganta Después de eso Tomé una sopa De verduras Líquida Y Tenía como unos Pedacitos De verduras Y eso Que yo Los podía Masticar Y después Nada Volví a tomar Otro té Y tenía Puro líquido En mi estómago Y la verdad Que no tenía Nada de hambre O sea Con el dolor Se me pasó Todo Y ¿Qué pasa? Llega la noche Y ahí fue con todo Se me inflamó un montón Estoy hablando de toda gangosa Se me inflamó un montón Y bueno Ahí fue cuando dije No, no puedo más O sea No podía tomar agua Porque Obviamente Tira la boca así La cerraba Como para tragar O para masticar algo No podía masticar Ni la verdurita Que estaba cortada Así chiquitita Chiquitita No la podía masticar Y si la tragaba Me podía trabantar Así que La tuvieron que licuar Mis papás Porque me estaban ayudando Y La licuaron todo Y Ahí pude tomar un poco Bueno El tema es que Estas pastillas son Un milagro Porque La tomé anoche Estaba esperando Obviamente Que se cumpla Las 8 horas Para tomar El medicamento A las 11 de la noche Y recién a las 11 de la noche Pude comer Pude volver a masticar Se me O sea Media hora Me tomé esto a las 11 Bueno 11 y media Chao Se me bajó La hinchazón así Al toque Y el dolor O sea Como que Es una anestesia Básicamente Y pude comer Y ahí yo Ya mi mood Ahí cambió Ya cuando pude comer Ya era otra persona Ya todo era Mejor Ya no importa Si me dolía la cabeza No, no O sea Todo fue mejor Y encima Sumemosle el refrio Pero el refrio No importa Con el dolor Que estaba sintiendo anoche El refrio O sea Es un mimo Una caricia al alma Así que bueno Ahora Estoy Comiendo dos galletitas Porque no tengo tanta hambre Pero me tengo que alimentar Así que estoy comiendo dos galletitas De este lado Y tratando Y tratando de que Como dividir Y que no toque Ahí Porque obviamente La encía se inflama Y se abre Entonces ahí puede entrar Un montón de comida Obviamente que me vivo Haciendo buches Para que no entre nada Así que Nada Estoy comiendo dos galletitas Y agua Porque tengo hambre Pero me tengo que hidratar Así que bueno Nada Y estoy editando Porque lo primero que quería hacer Cuando me sintiera bien Porque o sea Yo estuve todo el fin de largo Enferma Y ya cuando me sentí bien Hoy Lo primero que estoy haciendo Es editar Y bueno No sé si a la noche Voy a A la tarde Voy a estar grabando Un videito Acá estoy editándoles Un videito Para subir De una rutina De skin care Con la marca La Rosa Que me está gustando Muchísimo Así que espero que Cuando suba este videito Le vayan a dar Mucho amor Ahí se puede ver Un poco Así que bueno Nada Estoy en estas Y Mi medicamento Así que bueno En un ratito Nos vemos Bueno Llegó la hora del almuerzo Este va a ser Mi almuerzo El día de hoy Que es una sopa de verduras Tiene Pollo también Pero está todo licuado Como ya les conté Está buenísima Porque tenía Muchos tipos de verduras Y pollo Y eso blanco Que ven ahí Es queso fresco Que le puse Como para darle Un plus más Así que bueno Voy a comer esto Y miren Quienes están en la cama Claramente Hoy no hice la cama Pero ustedes Pueden apreciar esto Le compramos ropita Por cierto Miren Como están Tienen una vida De princesa Miren lo que están Durmiendo en la cama Tranqui No, no Y yo sigo editando Ahora estoy editando Un video Para una marca De afuera Que es la que les mostré En el vlog pasado Y bueno Ya me tomé Mi medicamento Y ahora A ver un videito Mientras como Miren lo que está Miren lo que está Miren lo que está